Buenos días, CICEB les presenta a los titulares del día 21 de diciembre. En lo político, Glass dice que demandará a su tío Ricardo Rivera. El vicepresidente sin funciones del Ecuador, Jorge Glass, condenado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro del caso de corrupción de Odebrecht, ha dicho en una entrevista a CNN que fue publicada este miércoles 20 de diciembre del 2017, que demandará a su tío Ricardo Rivera, acusado de ser el intermediario en el cobro de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Fuente diario La República. Orden de prisión preventiva se emite para Ramiro González. El fundador del movimiento Avanza y expresidente del directorio del IES, Ramiro González, tiene una orden de prisión preventiva luego de que se vinculara al proceso penal que investiga un presunto delito de tráfico de influencias en el Seguro Social. Fuente diario La Hora. En el ámbito de economía, trabajadores buscan un salario básico unificado de 400 para el 2018. A 11 días de que empiece el 2018, aún no hay certeza sobre cuál es el incremento para el salario básico unificado para el año nuevo, aún más con el pedido de una prórroga por parte del sector trabajador representado por la Central Unitaria de Trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Fuente diario El Universo. En el ámbito de actualidad, detenidos por crimen de Emilia serán investigados por tres delitos. En la capital lojana no existe una cuadra donde no esté pegada la foto de Emilia. Es la niña de apenas nueve años de rostro redondo y cabello ondulado que el martes 19 de diciembre del 2017 fue hallada sin vida en una quebrada. El miércoles hubo tristeza en la ciudad. Hay tres días de luto. Fuente diario El Comercio. En el ámbito deportivo, Emelec enfrentará a River Plate y Flamenco en el grupo 4 de la Copa Libertadores 2018. El campeón ecuatoriano Emelec integrará uno de los grupos posiblemente más difíciles de la Copa Libertadores 2018, cuyo sorteo se realizó este miércoles en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. Fuente diario El Universo. Para más información nacional e internacional puedes entrar en nuestra página web www.cicep.com.